El Salvador es tierra de café y para sus consumidores es imposible empezar el día sin una buena taza de esta bebida caliente. Como Carlos Mejía, quien suele llegar seguido a una cafetería del centro de San Salvador. Carlos viene de una familia donde cultivan café, de ahí proviene su gusto por el famoso grano de oro. En la zona donde vivo cultivamos café Costa Rica 95, específicamente Pacamara. También se da lo que es el Borbón. Hacer un café americano de Borbón es espectacular, delicioso y el Pacamara no se diga. Para algunos salvadoreños una taza de café es indispensable para tener una buena jornada diaria. Bueno, haciendo la cuenta creo que son como dos, cuatro, seis, siete. Sí, es que como mi trabajo yo comienzo desde las tres de la madrugada, entonces para reanimarme pues tomo el café corriente común que venden, ¿verdad?, de sobrecito. Tomo dos tazas de café en la mañana, una en la tarde y a veces dos, una por la noche. Pero, ¿qué tipo de café prefieren los salvadoreños? Pues es un borbón rojo. También tenemos la variedad Pacamara, que son bien buscados ambos. La gente tiene diferentes gustos, puede ser un café negro, un café con leche, la gente quiere que sea un café helado, puede ser granizado, un cubo de hielo, hay bastante variedad. Yo vendo un promedio de unas 500 tazas de café diarias. Se vende, la gente lo prefiere en el desayuno y en las tardes. El café negro siempre ha sido el deleite de los salvadoreños. De acuerdo a datos proporcionados por Coexport, en 2021 el país exportó 634.600 quintales de café, mientras que en 2022 fueron 737.100 quintales exportados, lo que refleja un aumento del 16%. El café subió de valor, de valor monetario. Pero si hablas en tema de kilogramos, son 14 millones los que fueron en el 21 y 15 millones los que fueron en el 22. O sea, ¿qué te quiere decir? Que estamos vendiendo más caro, o sea, estamos vendiendo con mayor valor. Según la gremial de exportadores, en 2022, los principales países donde más se exportó el café salvadoreño fue Estados Unidos, Bélgica, Alemania, Japón e Italia. Para El Noticiero, Diego Valenzuela.